Hola, soy Miguel Torrujo Garza. La democracia es el sistema político que hoy en día domina el mundo. La democracia está lejos de ser un sistema perfecto, pero sin duda alguna es muy eficaz. Las elecciones se consideran una válvula de escape para que la tensión social acumulada pueda liberarse poco a poco manteniendo la paz social. La democracia nos permite tener relevos de poder sin que exista una necesidad de una revolución armada y que de esta forma podamos mantener la paz social. Esta forma de gobierno tiene sus orígenes en la antigua Grecia, específicamente en la ciudad de Atenas. Ahí el filósofo griego Aristóteles definió las tres posibles formas de gobierno, la monarquía, la aristocracia y la democracia. La monarquía es el gobierno ejercido por una sola persona. En teoría, el monarca debe ver por los intereses de su pueblo, pero muchas veces el monarca termina convirtiéndose en un tirano. La aristocracia es el gobierno ejercido por unos cuantos, pero muchas veces la aristocracia termina convirtiéndose en una oligarquía o en una plutocracia, donde el gobierno se usa solo para beneficiar a una pequeña minoría. Y por último, la democracia, que es el gobierno del pueblo creado para ver los intereses del mismo pueblo. Por supuesto que desde la antigüedad, la principal crítica que se le ha hecho a la democracia era que el pueblo no estaba suficientemente educado para elegir a sus propios gobernantes o para decidir su propio destino. Platón afirmaba que la democracia era solo un modelo temporal y que después de un tiempo terminaría convirtiéndose en una tiranía. Sin embargo, el propio Aristóteles afirmaba que el hombre era un animal político por naturaleza. Es decir, que todas las personas siempre tienen interés por participar en los asuntos de la comunidad. Aunque modelos como la monarquía y la oligarquía negaban esto y limitaban la participación política de los individuos. Estas formas de gobierno apuestan por una represión como única forma de control social. Pero la democracia es el único modelo donde se permite que todos los ciudadanos expresen libremente sus distintas posiciones políticas sin la necesidad de alguna represión. La democracia permite que todos podamos indicar de forma libre y responsable dentro de los asuntos públicos mediante el sufragio. Por supuesto que las nuevas tecnologías como las redes sociales nos han permitido vivir una democracia mucho más auténtica donde todos podemos opinar libremente. Asimismo, quiero hacer mención de sumo respeto de admiración al presidente Francisco I. Madero, quien es recordado por ser el apóstol de la democracia mexicana, un hombre que se adelantó a su época, un hombre que encarnó a la misma democracia. A este hombre, a este presidente que tuvo México, el presidente Francisco I. Madero, quien fue el que inició la tercera transformación de México. Soy Miguel Torruco y te invito a que me des tu opinión en mis redes sociales.